Música Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 3 de junio 2017 Estamos con el Salmo 81, segunda parte Adoremos de verdad la bondad de Dios y la perversidad de Israel Al músico principal sobre Yitik, Salmo de Azaf, así dice el título en la Biblia Recordemos que este es un salmo litúrgico Se usaba en alguna de las varias fiestas judías Y nos imparte enseñanzas que tienen que ver con la verdadera oración He aquí una enseñanza más Recuerden, es una enseñanza muy especial para aquellos que asistimos a un culto Aquellos que celebramos al Señor en una reunión congregacional Porque este salmo tiene que ver con eso Se usaba en una celebración congregacional en el pueblo judío Y la enseñanza de este devocional es esta La adoración es una experiencia trascendente Miren lo que dice el versículo 11 y hasta el final Pero mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos O si me hubieran oído, si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubieran dado Israel En un momento habría yo derribado a sus enemigos Y vuelto mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido Y el tiempo de ellos sería para siempre Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo Y con la miel de la peña le saciaría En los pasajes del salmo que leímos ayer Aprendimos que es adoración Perdón, aprendimos que es adoración ¿Qué pasa en la adoración? ¿A quién y cómo la adoración? Pero ahora nos habla de las oportunidades que hay en la adoración Lo que puede suceder Los frutos que pueden dar a nuestra vida la adoración Hay posibilidades Hay cosas que no pasan automáticamente Pero pueden suceder La adoración cúltica Ya sea que comience en el templo O en la casa O en el campo Comienza donde está el pueblo reunido Donde una comunidad de fe es convocada A realizar una fiesta espiritual Para celebrar a Dios Sin embargo Esta experiencia debe inundar Toda nuestra vida Y debe continuar toda nuestra vida Digamos que la experiencia de adoración Comunitaria Desata o enciende Una nueva vida en cada uno de los participantes Es decir, en nosotros Que adoramos a Dios Si así sucede Entonces la adoración es efectiva Si eso no sucediera Entonces no es adoración Entonces es en vano Es solo emoción Tal vez fue un rato agradable Nos gustó ir ahí Cantar Ver amigos Y no sé qué Tal vez desahogo Calmar la conciencia Algunas personas solo A eso van al templo A calmar su conciencia A cumplir Dicen algunos Pero si tiene resultados en nuestra vida Entonces fue adoración Y si no los tiene Entonces no fue adoración Tan solo fue una experiencia religiosa Vacía de eternidad La adoración cúltica Verdadera Da frutos en nuestra vida Leamos otra vez Lo que dice Este salmo Que es la parte final Del salmo 81 Dice así Versículo 11 Y hasta el final Pero mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto A la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos O si me hubieran oído Si mi pueblo me hubiera oído Si en mis caminos Hubieran dado Israel En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios Los que aborrecen a Jehová Se les habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Y le sustentaría a Dios Con lo mejor del trigo Y con miel de la peña Los saciaría Es el final del salmo Y ciertamente Es triste Especialmente la frase Donde dice Pero mi pueblo No oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Aunque se refiere A la celebración Perdón ¿A qué se refiere Este no oyó mi voz? Les explico La celebración La adoración congregacional Esta fiesta Que es juntarnos A cantarle a Dios A escuchar su palabra A bendecir a Dios Debe seguir siendo un eco Toda nuestra vida Después de nuestra experiencia Genuina de adoración En un culto En un templo En una casa Nuestra vida es avivada Fortalecida Bendecida integralmente Y eso debe darnos O debe durarnos Por lo menos Hasta la próxima vez Que nos volvamos a reunir Y como la mayoría De los cristianos Nos reunimos sistemáticamente Cada semana O en ocasiones Dos veces por semana Algunos tres veces por semana Como nos reunimos sistemáticamente Entonces la bendición Se multiplica exponencialmente Y debe durarnos Toda la vida Por eso es tan importante Tener una comunidad de fe Donde reunirnos El Señor Le dice al pueblo En este salmo Lo que les hubiera dado Si lo hubieran adorado De verdad Les habla de triunfo Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios Eso es triunfo En serio También les hubiera dado Venganza Que se oye feo En nuestro contexto Pero en aquel tiempo Eso era muy importante Nosotros podíamos utilizar Mejor la palabra Justicia O reivindicación Les hubiera reivindicado Y también dice Dios Que les hubiera dado Abundancia de vida Dice el pasaje Los que aborrecen a Jehová Se les habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Les sustentaría a Dios Con lo mejor del trigo Y con miel de la peña Les saciaría Lo mejor del trigo Está claro Lo mejor de la cosecha Y lo mejor de las peñas Se refiere A una de dos cosas Algunas abejas Ponían sus panales En las rocas Y la miel de la colmena Era muy preciada En aquel tiempo O tal vez se refiere También a la peña de Oreb Que salvó al pueblo De morir de sed En el desierto Y nos habla De la gracia De Dios derramada Es decir Que cuando estamos En un culto Y adoramos a Dios Con el gozo Y la alegría Propia de nuestra cultura Cuando lo hacemos Conforme a nuestras costumbres No por costumbre Pero si de acuerdo Al orden de nuestra comunidad Con relación A la historia Que nos une Y a las circunstancias Que nos dan identidad Y nos encontramos Con Dios Como grupo Porque Él Está entre nosotros Entonces nos bendice Nos libera Nos edifica Nos transforma Nos provee Sin embargo Una experiencia De adoración cúltica Es decir Congregacional Nos presenta dos opciones Primera opción El culto se acabó Podemos dar por terminado Todo al terminar El horario de culto Se acabó Damos por terminada La experiencia Nos ponemos en modo secular O modo mundano Apagamos la espiritualidad Quitamos el modo cristiano El modo de fe O el modo de relación Con Dios Y se acabó El culto La segunda opción El culto sigue Después de terminar El horario del culto Seguimos con la misma experiencia De contacto con Dios Con la misma bendición Con el mismo crecimiento Y el proceso de transformación En su apogeo El culto No ha terminado Aunque ya no estemos juntos Aunque ya no estemos en el templo Aunque ya no estemos en la casa Esa de reunión De oración Ese grupo celular Aunque ya no estemos En esa plaza Donde nos reunimos En esa ocasión Convocados para celebrar a Dios Aunque ya no estamos ahí Y vamos rumbo a la casa En el metro En el pecero En el carro propio Seguimos en culto Seguimos en contacto con Dios Seguimos siendo transformados Porque Él está con nosotros Pero qué triste es Que algunos den por terminada La adoración Después de salir de la reunión Salimos apenas Vamos caminando Y ya comenzamos a discutir Con la esposa O con los hijos Apúrense Tengo hambre El sermón estuvo larguísimo Se acuerdan He dicho esto antes En la antigüedad Los relojes Estaban afuera del templo Eran famosos Algunos templos Por el reloj hermoso Que tenían afuera Para que los feligreses Llegaran temprano al culto Ahora Los relojes están Dentro del templo Frente al predicador Para que no tarde mucho Y si vamos en colectivo Tal vez renegamos del chofer Se acabó el culto Qué triste Se puede decir de nosotros Pero mi pueblo No oyó mi voz O si hubiera oído mi voz Así dice el Salmo Y es una especie De lamento De parte de Dios Porque la adoración De ese pueblo en particular No fue genuina El culto debe seguir Y debe influirnos En nuestra relación Con la esposa En nuestra relación Con los hijos Con los otros conductores De autos Porque los carros Que pasan cerca Del nuestro Son carros Que traen seres humanos Dentro En realidad No es un carro Ni un conductor Solamente Es un ser humano Una persona Una gente Con todo un cúmulo De experiencias Que no conocemos Por cierto La experiencia De adoración Debe influirnos En nuestra relación Con todos los que nos rodean Debe influirnos En nuestros comentarios En nuestra forma De trabajar En nuestra forma De alimentarnos Que también es santidad Eso es verdadera adoración Eso es lo que puede suceder Si adoramos de verdad Pero eso Perdón Por eso Cuando asistamos A un culto de adoración Tengamos paciencia ¿Qué apuro tenemos Para salir corriendo Cuando se acaba apenas? Esperemos a que se diga El último amén Y no comencemos A salir desde antes Interrumpiendo El último canto La vida no se nos va a ir Además El culto no termina Si de verdad Oramos a Dios Porque Él sigue con nosotros Sigue bendiciéndonos Y nosotros Seguimos teniendo La oportunidad De encontrarnos con Él Y de adorarle Cuando regresamos Del trabajo Déjeme poner este ejemplo Cuando regresamos Del trabajo Se nos nota Tal vez por lo cansado Por la ropa sucia Tal vez Si nuestro trabajo Tiene que ver Con ensuciarnos Madera Fierro Yo que sé Cuando regresamos De hacer deporte También se hace evidente Por el pants Que traemos Por la maleta O por el pelo mojado Si recién nos bañamos O porque estamos sudorosos Porque no nos bañamos Que cuando adoremos A Dios Se nos note también Y se nos note Por el gozo Por la experiencia De transformación Que nos hace diferentes Que nuestra adoración Se nos note En la forma de vivir Que cuando nos ordenamos Con otros cristianos A adorar a Dios A celebrar al Señor Se nos note Por la transformación Que esa experiencia Trajo a nuestra vida Tengo una nota Para todos ustedes Qué bueno que usted Escuche este devocional Yo seguiré esforzándome Por hacerlo llegar Hasta su casa O a su teléfono Pero esto no debe Sustituir de ninguna manera Su reunión Con una comunidad de fe Y recuerde Que si no tiene Ninguna congregación Y vive en la Ciudad de México O cerca de la Ciudad de México Lo esperamos En nuestra comunidad de Ored Plutarco Elias Calles 1962 Entre Ermita y Churubusco O en el Gran Fórum Entre Tasqueña y Tlalpan Ahí está Un lugar que rentamos Para reunirnos Y si vive en otra ciudad O país No tiene otra opción Lo invito a nuestra congregación Por internet Todos nuestros cultos Se transmiten en vivo Y diferidamente también Para poder ser bendición Para usted Me gustaría que un día Nos acompañara Entre a nuestra página www.orev.org.mx Y la palabra Ored se escribe H-O-R-E-V De blanco www.orev.org.mx Ojalá que Esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrármelo El día de mañana Hasta pronto ¡Gracias!